Se han aprobado varias ordenanzas que considero de mucha importancia, muchas de ellas con un amplio consenso, esto también me parece importante destacar. Tenemos una ordenanza que genera un régimen justamente de beneficios de carácter impositivo, de promoción a los desarrollos turísticos dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, particularmente pensado en los nuevos desarrollos hoteleros, en aquellos que amplíen los hoteles que tienen y en aquellos que generan nuevos emprendimientos, y también en los restaurantes y bares turísticos, que justamente es un desafío para la ciudad de San Salvador de Jujuy poder brindar nuevos servicios a todos los vecinos y por supuesto a los turistas que se acercan a nuestra ciudad. Otro proyecto que considero que es muy importante está justamente relacionado con un proyecto del Frente de Izquierda que da beneficios a empleados de la Dirección de Higiene Urbana, particularmente la posibilidad de cambiar de áreas cuando ya han cumplido cierta edad y realmente se vuelve difícil el trabajo de recolección en lo que es el camión. La idea es poder mantener lo que es el adicional que cobraron durante toda su vida en la actividad laboral y cumplir funciones en otra área un poco más descansada dentro del municipio de la capital. También se ha sancionado una ordenanza que regula todo lo que son estos santuarios que normalmente los vecinos de la ciudad construyen a la vera de las rutas o en algunas plazas a fin de que podamos tener cierto orden en lo que es ese desarrollo puntualmente. Creo que otra ordenanza muy importante del concejal Matías Domínguez está relacionada con la creación del Centro de Monitoreo Ambiental en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un elemento que va a depender de la Secretaría de Planificación y que nos va a poder permitir conocer cómo va evolucionando el ambiente en el ámbito de la ciudad y por supuesto también de lugares estratégicos como puede ser el río Sibisibi. Puntualmente se ha acordado la prórroga al permiso precario que tiene la cooperativa, la cooperativa 16 de noviembre, una cooperativa que nuclea 78 personas con discapacidad, la verdad es su fuente de ingreso y de trabajo. No se ha modificado lo que es el cuadro tarifario, es decir, no se ha fijado un aumento para la cooperativa, sí se les ha garantizado que pueden seguir prestando servicio dentro del ámbito de la ciudad por dos años más.